Angélica Castro de 37 años Desapareció según su esposo Finalizando el mes de noviembre Salía a buscarla con la foto Que no, que no la han visto Ni que era los vecinos ni nada Salíamos ambos para donde íbamos, salíamos los dos Ella no le, no salía sola Lo que más angustia según él Son las amenazas que había recibido Por parte de un conocido Iban de ella, trabajaba con cuchillo La amenazaba Le decía que le diera la plata O si no la chuzaba Luis Arcadio también conserva Este listado de números telefónicos Referentes a llamadas Que ha recibido desde la desaparición Me han llamado, me han dicho Quiere a su mujer, gine los dos Cinco, diez millones de pesos Yo no tengo plata, vendí el equipo Sonido, el DVD Lo único que me queda es el televisor Preocupa que la mujer Con ocho meses de embarazo Esté secuestrada Él vino de Tunja Porque le aseguran haberla visto En la localidad de Suba María Mira laенная de Suba Sonido ¿Por qué cabinó tatsuado?